Todo el mundo es así, es a todo el patio Paga por la telecaxi, una bienvenida A Chuta por la telecaxi, por todo el mundo Yo la conocí en un taxi, en el camino al flow Yo la conocí en un taxi, en el camino al daño Me lo paró, el taxi, me lo paró El taxi, me lo paró El taxi, me lo paró Lo paró, el taxi, me lo paró Yo, yo, yo me bailo en la mano Yo, yo, yo me bailo en la gente Yo te la ponía aquí en mi habitación Porque el sapo opino de mi casa Elimes en mi habitación o de mi habitación Porque el스도 a ese vino por ahí ¡Vamos! Yo, yo, yo me bailo en la DJ Yo, 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 yo me bailo en la MJ Habla me, por si intensamente no quiero Pero la piel te esa solo para ti ¡Vamos! Yo, yo, yo me bailo en la PJ Yo, 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 yo me bailo en la DJ Yo seré todo, 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 todo y 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